Hola familia huertera, ¿cómo están? En esta oportunidad aprenderemos a cultivar el cilantro y a conocer las propiedades medicinales de esta planta. El cilantro es muy conocido y es muy usado en la cocina, ya sea en guacamole, en las sopas, en las ensaladas, pero sabemos muy poco de sus propiedades medicinales. Hoy aprenderemos a cultivar el cilantro y cómo también cosecharlo y el proceso que tiene que tener el cilantro para poder cultivarlo y tener una cosecha exitosa. La semilla de cilantro es esta, es redondita, pero tiene un encanto, que cada pelotita no es solo una semilla, sino que cada pelotita contiene hasta cuatro nuevas semillas. Por lo tanto, una pelotita nos dará cuatro plantas de cilantro, lo que encuentro que es fantástico. Lo otro que la semilla la podemos comprar una sola vez, porque nos vamos a encargar de ir aprendiendo cómo poder obtener mis propias semillas, cómo ir guardándolas y conservándolas en un lugar fresco. El cilantro, para poder tener todo el tiempo en nuestra cocina y en nuestras ensaladas, es necesario sembrarlo escalonadamente. ¿Qué quiere decir escalonado? Que mientras yo tenga, por ejemplo, siembro mi primer cilantro y tiene que ser en una maceta profunda por su raíz, porque su raíz crece mucho. Entonces, siembro la primera parte de cilantro, que esta es la mía. Esta maceta ya la conocen, pero la tengo acá para mostrar cómo he ido sembrando y cómo voy cosechando mi cilantro. El cilantro, ya que está de este tamaño, yo puedo cosechar hasta tres veces de la misma planta. Generalmente se saca de raíz, pero ¿sabe qué? He aprendido que puedo cosechar hasta tres veces y si eso me beneficia, tengo que aprovecharlo, ¿cierto? Entonces, lo que hago cuando generalmente yo lo uso en ensaladas y en batidos verdes, porque de esa manera obtengo de mejor forma sus propiedades, porque está crudo. Se ocupa, por ejemplo, en una ensalada, yo vengo, por ejemplo, aquí, yo corté hoy en la mañana para mi ensalada. Ahora, tomo un poco así y corto. Y esto lo preparo en ensalada o en batido o en lo que yo quiera. Por ejemplo, este lado ya fue el primero que corté. Y miren cómo está decrecido. Está muy lindo. Como que realmente no le he hecho nada, no he cortado nada. Pero sí, antes de cortar, le pido permiso y le doy gracias por el beneficio de poder disfrutar de él. Entonces, después, al otro día, corté aquí, que se nota que también hay un pedazo corto. Y hoy corté acá. Y así seguiré cortando. Y esto me seguirá dando durante, yo pienso fácilmente, un mes más. Lo puedo regar cuando está de este tamaño, el cilantro, lo puedo regar unas dos veces a la semana. A él le encantan las temperaturas bajas. Por ejemplo, si lo tengo a 33, 34, 35 grados, es muy probable que el cilantro se suba y se transforme solamente en semillas. También podemos consumir las semillas. Se consumen las semillas, sus hojas y también sus flores. Son muy sabrosas. O sea, de esta planta no perdemos nada. Y escalonado, como les contaba, es, estoy cosechando este, pero este está sembrado después. Como estamos en pandemia, no tenía un lugar, ustedes ya conocen esto, porque se los mostré cuando lo sembré. Cuando recién lo sembramos, tenemos que todos los días regar nuestra semilla, porque la semilla es gruesa. Entonces demora en remojarse y demora su proceso para salir. Pero una vez que ya sale, no lo para nadie. Esta ya viene creciendo y viene dando sus hojas definitivas. Por lo tanto, ya aquí comienzo a regar una o dos veces por semana. Ahora vamos a aprender a sembrar nuestro cilantro. La tierra que podemos colocarle es una tierra común, la que usted tenga, la que usted compre, pero si tiene abono, ella se lo va a agradecer. Entonces, yo encontré esta y vamos agregando y también le agregué perlita, pero si no tiene perlita, se va a dar igual. Piense que los agricultores no agregan perlita y se les da bonito. Entonces, aquí colocamos. Acuérdense, cuando tenemos macetas que estamos reciclando, tenemos que agregar abajo, colocarle, hacer, perdón, unos orificios. No colocarle, hacer unos orificios. Entonces, hacemos esto. Y me gusta esta maceta porque es profunda, entonces se va a dar bien. Y la idea que yo tengo es que aquí poder dejar unas plantas para que puedan semillar, para poder tener mi semilla. Entonces, la idea es comprar una sola vez las semillas y después tener las propias. Y lo que siempre hago, aprieto un poquito. A ver, voy a dejar mis semillas acá. La mojo. La humedezco bien. Así me aseguro que la semilla va a quedar húmeda. ¿Ya? Esta es agua de lluvia. ¡Uh! Se tapó. Le coloco los dedos y voy regando. Ahí. ¿Se fijan? Está bien mojadito. Y ahora voy colocando mis semillas. Nunca si compra un sobre de semillas no las eche todas de una sola vez. La idea es ir así, escalonadamente. Entonces, vamos a hacer esto. vamos a ir agregando bien separado porque acuérdense que estas me van a dar hasta cuatro plantines de cilantro. ¿Ve? Ahí. Ahí. Ahí están las semillas. y ahora lo último que tengo que hacer es colocar dos veces el tamaño de la semilla de tierra encima. Y la vamos colocando de esta forma. ahí. Las que suben. A mí me gusta trabajar con las manos. Me siento más cómoda. Siempre me salen piedrecitas. Ahí. ¿Ve? Queda todo tapadito y como se me echó a perder mi dosificador le colocaré los deditos y regaré encima. Bien mojadito. Y ahí tengo mi cilantro sembrado. Y aquí dejaré unas pocas matas para mis próximas semillas. Ahora les contaré lo sorprendida que estoy del cilantro y sus propiedades medicinales. Ahora amo el cilantro y lo quiero todos los días en mis comidas. Una de las cosas, uno de los beneficios que nos aporta el cilantro es que es antiinflamatorio. Otro beneficio es que nos ayuda a prevenir la diabetes y es una fuente de fibra natural. Por lo tanto nos ayuda en la digestión y también nos ayuda a eliminar las toxinas de nuestro organismo. Entonces realmente es fantástica. Tiene vitamina C y vitamina K. También es ansiolítica. Por lo tanto nos va a ayudar con el sistema nervioso, nos va a ayudar, nos va a inducir a un mejor sueño y vamos a poder descansar y dormir que nos hace mucha falta en esta cuarentena. Entonces, ¿qué podemos decir del cilantro? Quiero terminar con esta frase, que nuestra comida sea nuestra medicina. Adiós familia Huertera, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.